Bueno, ahora comenzamos con la presentación de lanzamiento del producto en marketing de Pichupi. Bueno, comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a todos por estar presentes en este maravilloso día. Mi nombre es Jorge Constantini y estoy orgulloso de pertenecer a la Universidad de Lomas de Zamora y al branding Person to Person y feliz por exhibir este lanzamiento. Person to Person es un grupo, pero ¿qué digo un grupo? Es la sinergia de otras personas que con mucho esfuerzo lograron hacer esta presentación. Pero ahora, señoras y señores, estudiantes y profesores, con ustedes... Perdón, 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 Lucio, espera. Antes que nada, quiero felicitar a todos y a cada uno de los grupos que presentaron con altísimo nivel. Esperemos estar a la altura. Ahora sí, sin más rodeos, presentamos... Al nuevo salame fetiado Línea Perni. Al nuevo salame fetiado Línea Perni de Palladini. Se trata de un embutivo que posee el sabor y la calidad de los mejores salames de Palladini con el valor agregado de ser un producto reducido en sodio y grasa, ofreciendo la practicidad de ser fetiado para todos los que gustan el encuentro y el disfrute, equilibrando la salud y el bienestar. Por eso, está adicionado con probióticos que ayudan a la digestión y fitoesteroles que controlan la ingesta del colesterol. A continuación, vamos a observar los objetivos de este lanzamiento que se encuadra en extender la línea de productos reducido en sodio, que acompaña la necesidad de los consumidores en su tendencia de un estilo de vida que equilibra el placer y la salud. Federizar a todos aquellos que ya consumen los productos Palladini con una propuesta superadora y captar un mayor valor porque nuestro nuevo producto es innovador. Y al ser innovador, establece un nuevo concepto en Chacinados y nos posicionamos en la mente del público como una empresa líder que ofrece productos de alta calidad. Y por último, por supuesto, obtener mayor participación en el mercado. Un mercado que está ahondado por muchos salones artesanales, otro consello denominado Origen, que proporciona la garantía de estar realizado con materia prima, controladas y salames fequeados que facilitan el disfrute de todo momento. Pero ninguno, con la diferencia de ser bajo en sodio en gracia. Ahora doy paso a mi amigo Marcelo, que continuará con el análisis macroentorno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a continuar con la presentación del macroentorno, bueno, para aprovechar justamente las oportunidades que ofrece el mismo y hacer planes de contingencia para enfrentar amenazas. Al hablar del entorno político, debemos considerar que la inestabilidad en la que se vive supone un estancamiento de la economía. Entonces, frente a estas expectativas negativas, más la fuerte injerencia de los sindicatos y los proyectos de nuevos impuestos en el sector, la empresa vio viable invertir en este proyecto a raíz de que la Secretaría de Alimentos determinó en nuestro país reducir el sodio de ciertos alimentos, entre ellos los fiambres y embutidos, consolidando así su nuevo proyecto de línea perni. Además, Paladini apuesta a la tendencia del mercado teniendo mucho poder de negociación, ya que posee el 33% del share. En cuanto al entorno tecnológico, anteriormente Paladini contaba con un único centro de cómputos que daba sustento tecnológico a su planta original y a todas sus sucursales. Actualmente ha invertido y desarrollado en la nueva planta teniendo la necesidad de montar un data center de última generación. Para esto, confío este proyecto a la empresa localis, que es muy reconocida mundialmente. Acerca del entorno económico, bueno, actualmente, como todos sabemos, Argentina contiene elevados índices de inflación, además una fuerte recesión, lo que provoca que día a día el peso argentino tenga menor valor económico y monetario. Esto produce que haya una fuerte caída del consumo y que fomente la desinversión. Además, en nuestro país cuenta con un gran porcentaje, en nuestro país, que lo ocupan las pymes, los cuales están atravesando una fuerte crisis que se agrava con la alta carga impositiva que hay en el mismo. Y por último, considerando el entorno legal, acá podemos destacar que a mediados del 2019 en la primera compañía del país es autorizada por el CENASA para exportar carne de cerdo a China y Paraguay, con la intención también de hacerlo a Perú y Uruguay. De esta manera, la empresa se consolida el proceso de internalización. Y en cuanto al entorno sociocultural, Paladini ha puesto un gran enfoque organizacional, poniendo principalmente foco hacia el mayor cuidado de sus trabajadores. Y el hecho de poder brindarles una mejor condición de trabajo a los mismos. Con lo cual, cualquier trabajador demanda mayor cuidado y en este momento de llevar a cabo su labor, es por eso que las empresas deben ser capaces de brindar dicha protección y estar trabajando fuertemente en eso, Paladini. Siguiendo con la presentación, como bien podemos observar, Paladini posee la mayor cuota de mercado con un porcentaje del 33%, siendo sus principales competidores Boccati y Cagnoli. Como bien se puede observar, hay una porción del 32% que está ocupada por otros competidores. Y esto se refiere al mercado informal, mercado artesanal, pequeñas pymes u organizaciones que poseen un máximo de tres productos. Siguiendo con la presentación, vamos a analizar el microentorno. Y acá pudimos verificar que nuestros competidores actuales serán los productores de chacinados, desde grandes industrias hasta elaboraciones caseras. El mercado cada vez se agranda más, con un posible ingreso de importados. Sugiriendo así una posibilidad de ingresos de nuevos contrincantes. Nuestro competidor directo será Boccati y buscamos que el producto sea de nivel premio. Consideramos que nuestros principales clientes, además, son supermercados, fiambrerías y carnicerías. Los mismos se encuentran informados y en pleno conocimiento de los precios del mercado. El consumidor final se encuentra altamente atomizado y con capacidad de incorporar nuestro producto. Si bien la competencia es numerosa, no existen productos en el mercado con los beneficios del nuestro. Además, es novedoso e innovador, lo que atrae y capta la atención de nuevos clientes con mayor facilidad. En cuanto a los proveedores, nuestra materia cárnica proviene de frigoríficos de la zona o que están medianamente cercanos a nuestra zona, ¿no? por lo que es fácilmente sustituible. Considerando esto, los proveedores cuentan con bajo poder de negociación y además es susceptible entre carnes vacunas y porcinas según el costo de ésta. En cuanto a las materias primas, proteína de soja y filoesteroles, nuestros proveedores tienen alto poder de negociación, ya que con sus productos importados no existen en cantidad de ofertantes estas materias primas, ¿no? Además, la producción en baja escala hace que nuestro poder de negociación con los proveedores sea bajo. Y respecto a los productos sustitutos, en este mercado la amenaza es alta, pero al igual que en los demás sitios, no existen otros productos con características similares, aunque consideramos que nuestros competidores podrán copiar nuestro producto con cierta facilidad. Bien, y nuestros competidores principales, como ya lo mencioné, serán Bocati en primer lugar, y Cagnoli y el resto de los competidores son del mercado informal, lo cual muestra una oportunidad de ganar mercado para Paladini. Le doy paso a mi compañero Lucio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar de lo que es marketing estratégico. En nuestro caso, nosotros enfocamos nuestra estrategia de segmentación teniendo en cuenta que la marca es altamente conocida, tiene el mayor share de mercado, como ya lo indicó Marcelo. Bueno, por otro lado, el hecho de que ver si sentirse bien no es una moda, sino ya es una tendencia a nivel mundial y Argentina no está exenta de esto. Con esto, también, nosotros basamos nuestra segmentación en que esto es un nuevo concepto de enchacinados y nuestros clientes estarían dispuestos a pagar un precio extra por los atributos que tiene el producto. En cuanto a las bases de segmentación, por el lado de las bases demográficas, apuntaríamos a un público de jóvenes y adultos de entre 18 y 65 años, obviamente de ambos sexos, y de clase media, media alta. En cuanto a los factores psicográficos, van a tener que tener un ingreso de medio alto, que estén dispuestos a pagar un extra por este producto por los atributos que tiene, y que estén dentro de la tendencia de verse y sentirse bien. Las bases conductuales del uso, incluso desde ya son en reuniones sociales o motivos en los cuales uno pueda comer una picada o situaciones por el estilo. Tal vez no es un producto de consumo diario, pero sí que en Argentina se consume muchísimo. Con respecto a las bases geográficas, bueno, la presencia de la empresa, dado a sus métodos de distribución, es súper amplia en todo el país, lo que nos permitiría hacer un lanzamiento a nivel nacional, poniendo foco especialmente en las principales ciudades, que son Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. Esto también hay que tener en cuenta que el centro de distribución principal de la empresa, como más adelante van a ver en la presentación, se encuentra en la provincia de Santa Fe. Por otro lado, bueno, de acuerdo al análisis que podemos llegar, podemos concluir que nuestro mercado meta, como mencioné anteriormente, bastante jóvenes y adultos de 18 a 65 años, de ambos sexos, que tengan un estilo de vida equilibrado entre placer y bienestar. Buscan disfrutar de un permitido, sin preocupaciones o también tener que cuidar excesivamente su salud. Esto se acopla entre la estrategia que viene desarrollando la empresa, que es de especialización selectiva. Nuestro posicionamiento va a estar dado. Por el lado, el producto, en el que es un producto aumentado, que mantiene su sabor original debido a la receta tradicional de Paladini, que eso no se vería alterado por el cambio de las propiedades, y que es algo distinto a lo ofrecido por la competencia. Por el lado de la imagen, se posicionará de acuerdo al gran prestigio que tiene la marca, que es líder en el mercado, como ya lo hemos mencionado, y además hay que tener en cuenta el éxito que tuvo la línea Permi en su lanzamiento, que no es nada para menospreciar. Como esto se acopla al eslogan de la compañía, que es nacimos para esto. En cuanto a la conducta del consumidor, acá nos afectan varios factores, pero uno de los más interesantes para destacar es el cultural. En la Argentina es muy importante la cantidad de chacinados y fiambres que se consumen. De las casi 400 toneladas que se fabrican al área del país, estas no alcanzan para el autoabastecimiento del consumo local. En la Argentina se consume un promedio de 10,6 kilos per cápita al año, lo cual es una de las cifras más altas del mundo. Por otro lado, los factores sociales, como ya lo hemos mencionado reiteradas veces, la tendencia de ver si sentirse bien llegó para quedarse por lo que se ve. En este tipo de productos, los consumidores toman la decisión frente a la góndola. Es por eso que decidimos lanzarlo con este packaging vistoso en el que se puedan ver todos los atributos del producto, no simplemente un fiambre colgado en un exhibidor. Desde el punto de vista de los aspectos psicológicos, podemos ubicar a nuestro producto dentro de la base de la pirámide de Maslow, ya que cumple las necesidades fisiológicas. Por otro lado, tiene también una cierta percepción agregada sobre lo que es la tendencia de la vida saludable. La conducta del consumidor, después de haber hecho todo este análisis, podemos llegar a la conclusión de que su comportamiento post-compra debido al sabor original no alterado del producto. La trayectoria importante que tiene la marca y la, bueno, esta tendencia que ya nombramos reiteradas oportunidades hacen que haya una alta probabilidad de reelección en el producto. Ahora les dejo con mis compañeros que van a seguir con el marketing táctico. Buenas tardes. El marketing táctico continúa con, bueno, el producto que estamos lanzando es un salame reducido en sodio y en grasa con fitoteroles y probióticos, que es lo que hace que este producto sea bajo en esta, que sea saludable. Seguimos, continuamos, ahora vamos a ver la línea de producto, su mezcla de producto. Como vemos, Paladini tiene una amplitud muy amplia de producto que comienza desde los fiambres y termina en su nueva línea de perni, en donde nosotros hemos puesto el nuevo salame bajo en sodio y grasa con una extensión de línea. Acá lo que podemos ver es en el nivel de producto todos sabemos que el salame es un producto genérico, el Paladini ya tenía el producto esperado que era el salame en feta y ahora lo que está haciendo es un producto aumentado, saludable para competir con el resto del mercado en todo lo que tiene que ver con su línea de saludables. La diferenciación del producto. Vemos que acá el packaging es hecho en plástico rígido que para el fiambre de 100 gramos nada más. Como ya hablamos las características reducidas en grasa y sodio consumo realizado de la vida saludable. Los productos cuentan con diversos tamaños, pesos y presentaciones. Nosotros queremos hacer este lanzamiento en este formato porque queremos mostrar las bondades del producto. La vida útil de esto es de 7 días una vez abierto en la heladera de 0 a 8 grados. El mercado de salame posee una confiabilidad alta y Paladini en eso es un experto ya que comenzó fabricando chorizo morcilla salame mondiola y como se ve el pack es sencillo y práctico en sus productos. Bueno, en cuanto a la marca, el nuevo salame bajo en sodio y grasas pertenece a la marca corporativa de Paladini es una extensión de línea dentro de la línea Permi y la estrategia de nombre de marca utilizada es la misma denominación para todos los productos que pertenecen a esta categoría. Esto le permite a la empresa aprovechar el posicionamiento que tiene en la mente de los consumidores. Al extender la línea Permi ingresando al nuevo producto de esta categoría que provee productos adecuados a un estilo de vida más saludable, se quiere demostrar que la compañía está constantemente pensando en la salud de los consumidores y en sus necesidades. Paladini es una marca memorable, es fácil de recordar y de reconocer, es significativa por ser una marca con casi 100 años en el mercado, especializada en la fabricación de los productos chacinados, es claramente transferible, ya que utiliza la misma para nombrar todos sus productos y se adapta a cada presentación sin grandes complicaciones. Como podemos ver en la siguiente filmina, la marca es agradable, resulta atractiva a la vista por la tipografía moderna que utiliza que transmite dinamismo, además, en los colores que utilizamos como el blanco que representa un nuevo comienzo, el azul da la sensación de calma y transmite confianza, y el verde que transmite vida y salud, siendo este muy representativo en nuestro producto. En cuanto al packaging primario, es un base plástico unitario, rígido y descartable que mantiene la forma de la línea permifeteada. En la próxima filmina podemos ver el frente y el torso del packaging, en el frente aparece primero la marca corporativa de Paladini, luego sigue el nombre de la marca de la línea PERMI, la imagen y las características del producto, el contenido neto, la información nutricional, y en el torso solo vemos la exhibición del producto a través del material transparente utilizado. En cuanto al packaging secundario, que es el que contiene el envase primario, utilizamos el mismo todos los productos, es una caja de cartón corrugado, la cual permite transportar la cantidad de 20 envases primarios, y podemos ver que en el mismo también se encuentra la marca corporativa de Paladini, el código barra, la descripción del producto, el símbolo de material reciclable, y la imagen que nos permite saber que lo que contiene el envase es de uso alimentario. Le doy el paso a mi compañero Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el día de hoy estaré hablando de lo que es precios, nuestro objetivo utilizado para fijar precios calidad, en el cual podemos afirmar que la marca ya es reconocida dentro de nuestro mercado meta y cuenta con un gran prestigio y tradición. Por este motivo, nuestro producto de salame línea Permi intentará seguir expresando este nivel de calidad presente en todos los productos a un precio acorde para el consumidor donde haremos foco a personas mayores a 18 años. Nuestra estrategia será la determinación de precios basadas en la competencia fijando un precio menor que el competidor principal pero mayor al seguidor directo en el mercado. A continuación, entre nuestros competidores directos podemos encontrar a distintas empresas del rubro de chacinados como por ejemplo lo es Bocati con un precio apenas superior al nuestro por debajo de nuestro nivel de precio sigue la marca Cagnoli con una diferencia de casi 40 pesos menos luego sigue la marca Campo Austral con un producto de 128 pesos y finalizando el último puesto lo ocupan 2.14 y Calchaquí Paladini a través de su innovación destacando su grado de salubridad en el producto buscará posicionarse como producto premium y así poder competir con Bocati el posicionamiento del precio lo basamos teniendo en cuenta la fijación mediante márgenes utilizando este método se cubrirán los costos incurridos en cuanto a la fabricación promoción y distribución del producto por este motivo sugerimos que el precio del producto debe ser de 195 pesos disponible en cualquier punto de venta del país a continuación pasará a hablar del tema distribución Paladini cuenta con 10 sucursales ubicadas en Galvez Santo Tomé Córdoba Mendoza Buenos Aires Mar del Plata Bahía Blanca Neuquén Resistencia y Tucumán desde las cuales distribuye todos sus productos por vía terrestre a lo largo y ancho del país los dos principales canales son de nivel 1 y nivel 2 el nivel 1 se caracteriza por tener un solo intermediario entre la fábrica y el cliente final en este caso sería fábrica hipermercado o supermercado y cliente final el nivel 2 se caracteriza por la existencia de dos intermediarios entre la fábrica y el cliente final en este caso sería fábrica distribuidor mayorista almacén fiambrería carnicería o kiosco y cliente final y por último durante el proceso durante el transcurso de la pandemia se creó un nuevo nivel de distribución dentro de la estructura de Paladini el cual trata una especie de plan de delivery y por cuenta propia donde no utilizan algún tipo de app sino que los pedidos se realizan a través de llamados telefónicos tradicionales este servicio exclusivo de delivery se lanzó para cinco zonas rosario villa gobernador galves córdoba la plata y villa rellina y con esta iniciativa Paladini busca acompañar los cambios en los hábitos del consumo por último por último en el tema distribución al tratar anterior filmina por favor al tratar con intermediarios la empresa utilizará la estrategia de empujar o push donde supone que el fabricante utiliza su fuerza de ventas y la promoción comercial para inducir a los distribuidores a ofrecer promover y vender el producto a los consumidores finales ahora sí a continuación en cuanto a marketing internacional Paladini es la primera empresa de Argentina en ser aprobada para exportar chacinados y derivados del cerdo cuenta con mercados abiertos en Uruguay y Perú mediante distribuidores locales con expectativas de aplicar la misma política en Uruguay Chile y China por lo que creemos que en una segunda etapa de lanzamiento de acuerdo a cómo se desarrolla el producto en el mercado local la empresa podría introducir la línea Permi en estos mercados más aún sabiendo que en 2019 se exportaron más de 200 toneladas a continuación seguirá mi compañero hola qué tal buenas tardes bueno para la comunicación de salame paladini reducido en sodio y gracias sea conocida por nuestro público Metas utilizará una combinación de canales personales e impersonales como redes sociales TV radio vía pública y promociones el objetivo de la comunicación es dar a conocer nuestro nuevo producto describiendo sus beneficios centrados en reducir grasas y sodios a la vida de los consumidores reforzando a su vez la preferencia por la marca utilizaremos una publicidad informativa y recordatoria manteniendo la marca en la mente del consumidor utilizaremos un mix de medios muy amplio para lograr una comunicación fuerte y eficaz a continuación veremos los medios televisivos invertiremos en PNT y tandas elegimos realizar el PNT en el programa Bienvenido a Bordo y Masterchef Celebrity los programas se encuentran en canales de aire tienen un alto rating y cuentan con la conducción de Videocasca y Santiago del Moro apuntamos a un público más familiar a continuación en radio elegimos la FM el programa Conexión Aspen porque tiene un alto rating es muy escuchado en las mañanas de los fines de semana también elegimos el programa cada mañana de Radio Mitre que tiene un gran rating de lunes a viernes por la mañana elegimos los programas matutinos porque más de la mitad de la audiencia argentina escucha radio durante el prime time de 6 a 13 horas el horario central de radio es lo opuesto al de TV en cuanto a vía pública vamos a ver varias imágenes de productos que va a estar presente a través de afiches publicitarios para que los consumidores vean en distintos momentos del día conozcan del producto y lo recuerden luego también vamos a ver cestuples y refugios de colectivos a continuación también vamos a ver las lunetas de los colectivos y los carteles en la autopista en cuanto a exposiciones y ferias podemos decir que siempre la empresa participa en la Feria Internacional de Alimentos de Rosario y bueno la idea es participar y lanzar el producto aquí en cuanto a promociones podemos decir que vamos a realizar promociones en los puntos de venta para el lanzamiento contaremos con heladeras exhibidoras que son de alta calidad y van a estar en los principales supermercados también vamos a realizar degustaciones para que el consumidor conozca el producto y causar un impacto fuerte en el punto de venta en cuanto a los medios en cuanto al esponsoreo también Paladine es muy característica de participar tanto en TC2000 como en TC en cuanto a los medios digitales comenzamos la campaña en Facebook y en Instagram para que el público conozca el producto en Instagram la idea es aprovechar que Paladine tiene muchos seguidores y utilizar este canal que es de bajo costo y alto impacto y apunta a la gente más joven también actualizaremos el contenido en la web de la marca y en el canal de YouTube resaltando la importancia del lanzamiento bueno como última parte que me queda voy a hablar del plan de medios les vamos a mostrar que el plan de medios en el cual tenemos pensamos gastar aproximadamente 22 millones va a ser fuerte durante el primer año la idea es causar un fuerte impacto en el comienzo en TV tenemos presupuestado 8 millones de pesos en radio 2 millones 800 medios digitales 6 millones 300 en punto de venta 2 millones vía pública 3 millones y en eventos y promociones no pusimos nada porque hay que ver qué pasa con la situación sanitaria el segundo año nos basamos en mantener toda la inversión en medios digitales gracias a continuación sigue mi compañero bueno en análisis financiero vamos a empezar por el ciclo de estacionalidad todos sabemos que el consumo del salame está muy arraigado en la costumbre del disfrute y los encuentros entre amigos que se suceden en todo el año pero se incrementan considerablemente en estaciones climáticas agradables como primavera y verano saliendo un poquito de la presentación cómo se extraña todo eso cómo nos dejó la pandemia pero volviendo a la presentación digamos que en base a la información secundaria provista por la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados se afine el consumo de Chacinados durante el año 2018 y 2019 se proyectó calculamos en base a eso calculamos la venta estacional la proyección nos da una curva en ascenso que se acelera durante el mes de noviembre llegando a su peco máximo en diciembre por la fecha festiva obvio empezando una leve declinación en los meses de enero febrero y marzo pero con un periodo de gran consumo por lo dicho anteriormente el disfrute del consumidor en compartir con amigos y una vista picada principalmente en periodos vacacionales el consumo de Chacinados cae a partir del mes de abril logrando su mínimo en los meses de junio de clima invernal empezando empezando nuevamente el ciclo al cista en el mes de agosto y septiembre ayudado por un clima más templado contemplando esta demanda estacional teníamos decidido lanzar el producto en el mes de septiembre pero la pandemia aplazó un poco esta decisión hasta el día de hoy que no es lo más apropiado pero el aumento del consumo debido a los festejos de fin de año ayudará a que nuestro producto sea conocido por la mayor cantidad posible del público y mejorará la estrategia del marketing a continuación a continuación Lucio ahí estamos de vuelta por la experiencia del comportamiento de ventas de un producto con caráctes similares que era Paladini que Paladini lanzó en noviembre de 2019 el jamón cocido bajo en sodio decidimos utilizar la misma estrategia para introducir el salame línea Perli como inicial utilizamos el 8% del share de Paladini que significa 89.000 toneladas esa cantidad cubre en un principio el 2,64% del mercado total de embutidos porque se trata de un producto innovador no tiene competidores directos pero nuestra meta es quitarle el 1% del share al salame de Fetiago Boccati y el 2% del mercado de otros constituidos por pymes artesanales y salames con sello denominado de origen que tiene una percepción de mayor calidad en general en el público a continuación también vemos que las 89.000 toneladas son nuestra base de producción teniendo en cuenta la situación económica crítica del país que según nuestras estimaciones no va a mejorar significativamente en el periodo de valor se hizo un cálculo conservador incrementando fuertemente la producción en un 3% en el segundo año para seguir inundando el mercado con nuestro producto y luego ir aumentando cada año posterior aproximadamente en 0,2 puntos porcentuales hasta llegar a cubrir el share proyectado del 3% del mercado total y el incremento general del 13% de la producción de salame de paladini ahora doy paso a mi amigo Garío que seguirá con el análisis financiero de este lanzamiento que tal buenas tardes antes de comenzar con el análisis financiero me gustaría comentar un caso personal a mi el médico me había prohibido comer salame pero gracias a la línea PERMI salame reducido en sodio y en grasa mi médico mejor dame un gustito así que estoy muy contento por eso ahora si ya arrancando directamente a lo que es la parte numérica de este proyecto nosotros armamos un estado resultado proyectado que va en función al ingreso por venta que está dado por las unidades que se proyectan vender en cada canal por el precio de cada canal y ese nos da el total de ingreso en el estado resultado el costo de mercadería vendida incluye todo lo que es gasto de materia prima y costo de producción ya sea fijo o variable una vez que restamos esas dos cantidades nos da la utilidad bruta tanto en dinero como en porcentual sobre la venta en el primer año estaríamos rondando una utilidad bruta de 33 millones y moneda posteriormente en lo que respecta a los gastos establecimos que los gastos administrativos es de el 1,5% sobre las ventas y el gasto de comercialización normal es del 5% sobre las ventas que incluye la parte de distribución también respecto a la inversión inicial que habíamos establecido 25 millones la empresa nos lo proveyó como un préstamo interno a este proyecto y nosotros la devolución de ese préstamo interno lo vamos a hacer a través de 5 cuotas iguales con el sistema de amortización francés con una tasa nominal anual de repago del 40% que impacta en todos los en los resultados de cada uno de los ejercicios proyectados de forma tal de no atacar al primer ejercicio con lo que es un ingreso lo que sería Lucio para atrás por favor lo que sería un gasto que debería ser para todos los ejercicios después descontamos ingreso bruto y ganancias y nos da el resultado final después de impuesto de cada uno de los años en cuanto a la utilización de la inversión de los 25 millones se hizo un gasto de 280 mil pesos para la investigación de mercado el plan de medio ocupó 22 millones 500 mil los eventos se calculan en 900 mil cuando lo podamos realizar material 900 mil y productos de merchandising 400 mil siguiente el flujo de fondos proyectado arranca con esa inversión inicial de 25 millones y después se van haciendo los ingresos se van restando los ingresos y egresos para ir generando año tras año los resultados positivos en este caso con ingresos netos de 15 millones primer año 15 millones 900 segundos 16 millones 500 el tercero 17 millones 100 el cuarto y 17 millones 800 el quinto año a continuación vamos a establecer lo que son las variables de rentabilidad de este proyecto lo primero que hicimos fue calcular el valor actual neto de los ingresos proyectados a moneda constante durante los 5 años que se proyectó que se hizo la proyección de este proyecto valga la redundancia para eso tomamos una tasa de corte que está compuesta por lo siguiente la tasa de plazo fijo de bancos comerciales está alrededor del 37% que sería nuestro costo de oportunidad más una tasa de 8% de riesgo país lo que da en total de una tasa de corte del 45% una vez generado el valor actual neto nos da un valor actual neto final de 6 millones 500 mil pesos lo que hace que el proyecto sea viable después quisimos calcular la tasa interna de retorno que es la tasa que hace cero la van y que nos da el retorno real que tiene este proyecto y el cual se estableció en el 61% que consideramos que es altamente satisfactorio para los tiempos que están corriendo a continuación lo que estamos mostrando es el tiempo de recupero que tiene nuestra inversión que en este caso va a ser de 3 años y 3 meses para tener los fondos nuevamente de impulsar a lo invertido al inicio a continuación voy a dar paso a mi compañero Marcelo que va a definir las conclusiones de este proyecto muchas gracias por la atención bien nosotros bueno el propósito fue fortalecer la marca Paladini e ingresar a un segmento en crecimiento y obtener una mayor parte del mercado a través de una propuesta innovadora buscando mantener su liderazgo de alimentos refrigerados y congelados y crecer en forma sustentable buscando además alimentar al mercado consumidor con productos de valor diferenciado como línea PERMI además así atendemos todas las necesidades sobre productos funcionales no de acuerdo con la nueva tendencia del mercado como bien hemos explicado en donde hay un porcentaje grande de consumidores que buscan cuidarse por razones de salud y verse bien este nuevo proyecto tiene una gran aceptación en el mercado de acuerdo con el análisis hecho sobre el mismo concluyendo que financieramente como bien explicaba mi compañero es viable el proyecto siendo una inversión ambiciosa que sirve de plataforma para lo que va a venir dado que se piensa en profundizar la línea PERMI el lanzamiento se hizo teniendo en cuenta la situación macroeconómica del país pero el mismo se llevó adelante dado que en paradigme apuesta a invertir en la Argentina y a seguir desarrollándose aunque sea en un contexto no tan amigable para invertir en otro lugar de la región este proyecto hubiese sido más beneficioso pero acá estamos con un costo de oportunidad altísimo en nuestro país en lo que respecta a lo financiero la alta tasa de interés para préstamos hace que lo productivo pase a un segundo plano por ello nos enmarcamos en cifras conservadoras teniendo en cuenta que las condiciones de mejorarse el proyecto será más beneficioso todavía bueno esperamos que les haya gustado y muchas gracias por su amable atención bueno muchas gracias a todos quería saber si estábamos con algo de tiempo les podíamos compartir nuestro spot publicitario de unos 20 segundos aproximadamente duración si estábien ahí escribí tienen hasta las 17.09 bien creo que estamos con algo de tiempo perfecto antes no podías caer en esta tentación pero ahora ¿qué te lo impide? ahora probá el nuevo salame línea permi reducido en sodio y grasa nuevo salame línea permi y ahora no te sientas culpable bueno muchas gracias a todos dejo de compartir espero les haya gustado y compren el producto muchas gracias felicitaciones ahora con la actividad con Verónica con la actividad de dirección gracias Néstor recuerden hacer una pregunta y que haya un solo participante que responda le damos la palabra a Fer para que haga de monitor por así decirlo las preguntas hola ¿qué tal? bueno excelente presentación me encantó y la publicidad fue muy interesante muy buena vamos a comprar vamos a comprar team directivo Big Bang si están preparados Karen si estás por ahí alguna pregunta que quieras hacer si si acá estoy bueno ante todo felicitarlos muy bueno el producto muy innovador bueno desde el team directivo Big Bang les consultamos ¿por qué la comunicación en radio solo abarca programas que apuntan a un segmento más adulto siendo que el target de productos es de 18 a 65 años? yo te voy a responder bueno apuntamos a un público digamos adulto y de familia porque si bien el que compra el producto siempre es el padre o la madre si bien decimos de 18 años decimos que digamos el padre y la madre son los que compran los productos perfecto gracias chicos bueno gracias Hernán felicitaciones a todo el gran team por la presentación y el lanzamiento de productos seguimos con la instancia de de consultas pasamos al team directivo 7 Action en ese sentido Alan D'Alessandro le cedemos la palabra hola chicos ¿cómo están? bueno felicitaciones por la presentación y más que nada la energía que le pusieron y se notó mucho y yo les quería hacer una pregunta con respecto al tema de si no piensan que tiene mucha canibalización el producto debido a que si el sabor no cambia mucho la gente podría tender a inclinarse a este a este tipo de producto y dejar de consumir quizás alguno que tenga otras calidades digamos o cualidades que sean malas para la salud si querés te lo puedo responder respondo yo no sé si están de acuerdo chicos perfecto dale Jorge dale no creemos que la canibalización si bien puede existir es muy mínima debido a la experiencia que tuvimos que nos presentó Paladini de gente interna que no podemos decir digamos su fuente digamos con la experiencia del jamón bajo en sodio no tuvieron canibalización en su jamón natural si captaron clientes que buscaban bienestar por eso hay un eslogan si vos entras en la página de Paladini dice vamos a seguir profundizando esta línea ese es el eslogan de Paladini es decir porque se vieron que no canibalizaron nosotros proyectamos la no calibalización por ese tema por la experiencia que tuvieron con el jamón bajo en sodio perfecto Jorge muchas gracias y gracias por el dato ese por favor gracias Jorge gracias a todos felicitaciones Brand Team le vamos a dar el turno ahora al team directivo Coliseo y va a preguntar Florencia Richetti buenas tardes a todos excelente presentación nos encantó felicitaciones un poco nuestra pregunta de parte del team directivo tiene que ver con que si consideran que el momento de lanzamiento de este producto premium es oportuno contemplando que bueno la ocasión de consumo es más bien social y si sienten que va a cubrir las expectativas de penetración en el mercado que tienen planteadas si quieren chicos lo puedo contestar yo si mira con respecto de lo último que dijiste lo primero las expectativas de penetración en el mercado que tuvimos la verdad que fueron demasiado conservadoras teniendo en cuenta la experiencia que tuvo Paladini como mencionó Jorge con lo que es el jamón nosotros no hablamos mucho creo que está en el resumen pero fueron muy alentadoras nosotros nos quedamos del lado de la vereda de la sombra por todo lo que comentamos de cómo es la situación actual ¿no es cierto? la verdad que en realidad se esperaría bastante más al que nosotros supusimos eso por un lado y por otro lado no nos basamos en la estacionalidad para el lanzamiento lógicamente un poco para seguir un hilo conductual en el relato dijimos que nos atrasábamos y cosas por el estilo pero por eso recomendamos que sea cuando empieza a subir la demanda que es en septiembre octubre en realidad lanzarlo en noviembre ya estamos en diciembre directamente si en realidad sería bastante más costoso por el lado de la empresa porque bueno ya estás en plena demanda pero consideramos esa fecha como la óptima después no me acuerdo si me olvidé de responderte algo más perdona está muy bien gracias Lucio gracias Lucio vamos a darle el turno al team directivo Visionary pregunta en este momento Julieta Zandá buenas tardes chicos bueno antes que nada felicitarlos la verdad nos gustó mucho la manera en que presentaron su trabajo la pregunta que queríamos hacerle es si no piensan que digamos que se perdería la esencia del producto original sabiendo que tiene la naturaleza de darle un gusto al consumidor y teniendo en cuenta la cultura argentina tal vez no se busca que para hacerlo más saludable se cambie su sabor original muchas gracias mira respondo yo en esta pregunta el producto de salamín de paladín existe y está el normal el común lo que buscamos con esto es captar a un público que no no tiene opción de consumir ese producto normal entendés que no que por sus condiciones físicas y recomendaciones médicas no están en la posibilidad de poder consumirlo entonces buscamos ese nicho para agregar mayor consumo a lo que son los productos que ya sacan paladín sería una forma de complementar la oferta no canibalizar ni decir saco el gusto para que vender menos sino justamente captar una porción de mercado que está deseando tener una posibilidad de una opción de salud saludable para consumir perfecto muchas gracias felicitaciones gracias muy bien seguimos con el team directivo Big Bang SEO Sebastián si estás por ahí querés hacer alguna consulta si muchas gracias Fernando buenas tardes chicos la verdad los felicito los felicitamos por esta excelente labor realizada este trabajo capital en la cursada de marketing desde nuestro team directivo Big Bang SEO queríamos preguntarle sobre qué medidas tomarían ustedes para aprovechar las potencialidades de diferenciación de su producto y estimular la demanda de su solución ¿puedo contestar yo? dale dale si mirá tomamos las medidas que vamos a tomar la idea es un mix de medio muy alto digamos comunicar con un buen packaging tener una buena ubicación en la góndola una buena publicidad promocionamos en los programas de cocina eso es un poco la idea lo que sí vimos que nosotros estamos haciendo en dos años el plan de medios ¿por qué? porque es por la situación sanitaria y por eso en el segundo año nos apuntamos mucho a lo que es redes digamos para hacer un mantenimiento y como para agregar una segunda opinión y responderte la estrategia de la compañía es profundizar la línea Permi y ganar en profundidad o sea el día de mañana vamos a salir con los salames de feteado normal que se vende por máquina ir agregando salubridad a los productos o sea y por eso se hizo una inversión en medio tan importante para poder posicionar la marca Permi en lo más alto de la opinión del consumidor Genial Darío gracias 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 Darío volvemos al team directivo 7 Action y te escuchamos Lourdes Dávalos hola buenas tardes a todos bueno primero que nada felicito al equipo a la exposición le pusieron mucha garra así que bueno los felicito y mi pregunta bueno ya que el producto está apuntado a personas que tienen problemas de salud y que quieran cuidarse ¿por qué no consideraron la posibilidad que el producto sea sintaxe también? perdón ¿puedo contestar? primero no está dirigido a las personas que tienen problemas de salud digamos el producto tiene una diferenciación que digamos produce bienestar y salud a nivel digestivo y a nivel de insumo de grasa pero bueno te quería aclarar eso digamos no está dirigido a personas que tienen problemas de salud lo puede consumir cualquier persona que quiere digamos tener un control de bajo de sodio de sal y de grasa ¿no? quería hablar de eso y la segunda parte de tu pregunta no la escuché bien disculpame sí que ¿por qué no consideraron la posibilidad de que el producto sea sintaxe? el producto digamos el producto en sí es sintaxe todos los productos cárnicos generalmente que no tengan agregado de cereales o de residuos de soja generalmente son sintaxe este producto es sintaxe también ¿puedo agregar algo? justamente la nueva tendencia del mercado es que la gente busca verse bien también ¿no? entonces hay un público importante que bueno que joven que busca una vida mucho más saludable bueno muchas gracias Marcelo muchas gracias Jorge volvemos entonces al equipo al team directivo coliseo y va a preguntar en este momento Nicolás Contarino Buenas tardes chicos bueno felicitaciones por la presentación estuvo muy bueno y bueno desde coliseo les quiero preguntar ¿por qué consideran que las redes sociales deben tener la misma inversión que los puntos de venta? ¿no creen ustedes que los puntos de venta están mucho más cercanos al momento de la verdad con el consumidor y tienen un gran potencial? ¿contesto? yo creo que elegimos darle más importancia a las redes sociales porque creo que esto es una explosión es el presente y aparte por la situación sanitaria digamos nosotros pensamos que actualmente en los puntos de venta no está yendo la cantidad digamos de consumidor digamos de posibles consumidores y usuarios que tendrían que ir entonces apuntamos a las redes sociales que hoy en día hay más gente digamos en sus casas que yendo capaz a un supermercado a consumir el producto Muchas gracias Hernán volvemos al equipo Visionari y en este momento le toca el turno a Dayana Juárez Gracias Carlos buenas tardes equipo bueno primero que nada felicitarlos a todos excelente exposición y la pregunta es ¿por qué consideraron por qué decidieron ofrecer un producto de 100 gramos partiendo de que el jamón cocido bajo en sodio ofrecido por la empresa tiene 150 gramos y a un menor precio? Eso bueno si quieren lo contesto yo eso principalmente por una correlación con lo que ofrece la competencia el salame fetiados suele rondar los 100 hay algunas marcas que por ahí ponen 90 otras 120 gramos tú una correlación en base a eso también depende del peso específico del producto no es cierto en el jamón por ahí tenés otra variable entonces es la cantidad de producto que te entra en el packaging y te termina dando ese peso es como una causalidad más que una elección lo que sí elegimos es si este packaging por una cuestión de comunicación si nosotros como dijimos en la presentación si presentamos un salame por más de que tenga mil propiedades buenísimas y beneficiosas pero vos presentás un salame colgado en el punto de venta no podés transmitir todo esto por eso es que elegimos lanzarlo de esta forma y un poco evitas comparaciones con un salame convencional o cosas por el estilo pero bueno de acuerdo a las ventas siempre se podría evaluar otro tipo de presentación obviamente muchas gracias felicitaciones muchas gracias Lucio gracias Arianna le devolvemos la iniciativa a Verónica gracias Carlos gracias a todos y vamos a pasarle a Néstor para que haga el cierre de los lanzamientos gracias perfecto muchas gracias felicitaciones ahí si estáis ahí Gabriel querés comentar sobre sí bueno felicitaciones muy muy interesante uno tiende a pensar ahora si estaríamos en la facultad qué estaríamos haciendo comiendo salame una réplica una réplica está muy bueno está muy bueno como le hizo usted ayer a la noche como le hizo usted ayer a la noche arrancamos bien con el desayuno arrancamos bien con el desayuno después bueno hasta las mascotas tuvieron su comida hubo raviolada hubo raviolada no muy interesante todo y en el caso de este producto bueno lo que me interesa como siempre más allá de todo el trabajo que todos hicieron es cómo surgió la idea bueno le explico Gabriel un poco la idea surgió de la tendencia primero partimos de la línea de permides de fiambre bajo el sodio de jamón bajo el sodio y entonces vimos la tendencia de mejorar digamos el término de ingesta para la salud y te comento una confidencia mi hijo trabaja en serenísima lo hice entrar yo porque trabajé ocho años ahí lo hice entrar yo y trabaja en control de calidad y hablando con él le digo cómo podemos darle un poco más de valor agregado a un fiambre y nos otorgó le dijo por qué no lo ponemos probiótico no cambia el sabor y algunos bajamos un poco la grasa mezclando una grasa vegetal con fitoesteroles y ahí surgió la idea de lanzar un poco se lo permití a los chicos y ahí surgió un poco toda esta idea que bueno que bueno y bueno hubo aprobación rápida bueno ahí para agregar algo lo bueno que hubo que elegir es qué chacinado elegimos y bueno por una cuestión de decantación porque empezamos a ver en las diferentes cámaras cuánto se vendía de cada uno bueno lo que más se vende en el mercado es jamón jamón cocido por eso intuimos que paladini arrancó con jamón cocido y el segundo chacinado el primero se dejamos y ya está lanzado vamos por el segundo agarrar todo todo el código así que bueno pasará a ver con cuál se sigue bueno muy bien y pudieron de alguna manera vivir la experiencia fue solo virtual se pudieron juntar cómo fue toda la experiencia del proceso todo virtual y bueno pudieron integrar aprender sí pudimos pudimos la verdad que el aprendizaje fue enorme bueno fue un gran desafío ¿no? poder reunir toda la información hacer todo el proceso de análisis pero bueno el aprendizaje es enorme hemos refrescado conceptos de otras materias como planeamiento administración estratégica y bueno poder plasmarlo ¿no? en la realidad la verdad que el aprendizaje ha sido maravilloso bueno y yo en lo personal en lo particular realmente destaco el grupo el grupo de personas con que me tocó llevar adelante todo el desarrollo de la materia bueno y aparte bueno la tutoría siempre ahí ayudándonos dándonos una mano permanentemente de Cristian la verdad que es para destacar de toda la cátedra aparte otra cosa que nos resultó haciendo un poco de retrospectiva trasladarnos al principio de la cursada y ver cómo arrancamos esta cursada y ahora poder venir a este momento presente y darnos cuenta de todo lo que pudimos aprender en este tiempo cómo pudimos dar vuelta toda la operación de marketing y entender lo que estamos haciendo después puede ser que nos equivoquemos en algo no sea perfecto pero que sabemos lo que estamos haciendo y el porqué de cada cosa eso nos resultó muy interesante de todo muy interesante Darío porque entender es clave uno no puede saber todo y de todo pero entender la problemática ¿no? y a partir de entender la problemática uno empieza a tratar de resolver definitiva la capacidad de aprender y la capacidad de resolver problemas es lo que nos va a diferenciar como profesionales ¿no? y después bueno como personas nuestra actitud como somos y bueno te iba a agregar que también a veces el darnos cuenta que no sabemos un tema nos da la pauta para poder ir a averiguarlo y profundizar eso que no sabemos lo peor a veces es estar en no sé que no sé claro exactamente no hay que tener miedo ir a revisar conceptos lo importante es saber por ejemplo cuidado no es lo mismo si hago un estimado muy optimista que si hago uno pesimista ¿por qué? porque eso repercute en la organización en los stocks en las inversiones no sé todo bueno voy a hablar con el que me va a ayudar y bueno y tengo una problemática que es que tengo un problema financiero y tengo que expresarlo en un flujo de fondos y tengo un costo financiero ¿cómo lo hago? en la práctica uno no hace todo ni tiene por qué saber todo pero eso tiene que entender el todo y entender el problema máximo en nuestra carrera ¿no? porque nosotros a mí me ha tocado dar marketing en distintas carreras he tocado en su momento para ingenieros en otro caso para la mayoría para licenciados en administración y en otro caso para personas que son licenciados en marketing caso por ejemplo Belén que debe estar por ahí uno a la persona específica de marketing tiene que ir mucho más al hueso porque es la visión más digamos especialista ¿no? a un ingeniero también dependiendo de la función en Lomas digo en Lomas porque es donde obviamente hoy ya estamos y donde yo traté de volcar mayor tiempo vinculado al aula la visión es la visión de un directivo entonces la visión de un directivo marketing es cada vez más amplio entonces ni siquiera el experto en marketing tiene que ver todo el marketing se parece mucho al licenciado en administración que tiene que incorporar muchas cosas pero el directivo todavía tiene más amplitud entonces claro un directivo que tiene tanta amplitud no puede saber de todo si tiene que entender el todo y las relaciones de ese todo cómo influye esto con esto como el cuerpo humano no somos médicos clínicos no somos especialistas en corazón no somos ginecólogos no somos pediatras pero no somos psiquiatras no somos dermatólogos pero sabemos que un problema en un lugar puede repercutir en el otro porque entendemos el sistema y sin entender el sistema se nos complica dirigir una organización entonces es una visión muy 360 entonces claro esto se refleja el lanzamiento se dice que cuando una persona maneja un producto o maneja una categoría de productos es un mini director general porque hay que ver el todo si la empresa se redujera este producto yo estaría dirigiendo la empresa así que bueno me alegra y les gustó más allá de la experiencia les gustó el hecho de haber realizado este trabajo a veces hay trabajos que te dejan experiencias pero bueno te lo querés sacar de encima voy a dar un ejemplo así nadie siente que no yo en los seminarios cuando hice la carrera de contador yo no me identifico con la parte jurídica para mí es un trámite lo jurídico yo tuve que constituir una empresa hacer todos los pasos es muy importante pero no es mi vocación esa entonces yo me lo saqué de encima ese trabajo no me da vergüenza decirlo porque yo estoy para otra cosa mi función está más para crear valor siento otra cosa los trámites la burocracia a mí me vuelve loco para mí armar una empresa debería ser en un día no en toda esa burocracia y sobre todo imagínense que yo me recibí hace 40 años atrás cuando usé la materia se imaginan lo que era entonces ese trabajo que es muy importante que se aprende mucho y que tuve excepcionales profesores para mí me lo quería sacar de encima digo la verdad porque yo no me deía haciendo eso lo mismo que haciendo pericias la parte jurídica de la carrera de contador no era lo mío lo mío era lo financiero el control de la gestión y hablar que me identifico más con el perfil de administrador lo cual no significa que somos ni mejores ni peores pero doy el ejemplo y yo puedo pensar que alguno de ustedes tiene todo el derecho por eso yo empiezo diciéndolo yo que alguno de ustedes puede decir Gabriel Labra me lo voy a cerrar encima y si decís eso tenés razón porque a lo mejor a vos sí te interesa no creo que le interese los jurídicos a los que sean contadores pero le puede interesar no sé los temas y no quieren saber nada así que yo admito que ahora es raro que a un administrador no le interese porque el administrador sí tiene la visión no del especialista tiene la visión del generalista que en general esto le aporta pero reitero no tiene por qué preguntarle Gabriel a mí me pasa yo me siento muy identificado con lo que vos decís porque yo bueno hace unos años me gradué de contador y realmente cuando comencé a hacer la licenciatura es como que redescubrí mi vocación y realmente cursando marketing es como que eso bueno se fundamenta y realmente es que he buscado el cambio y me siento muy a gusto muy a gusto con la licenciatura esta visión de 360 así que me siento muy identificado con lo que decís realmente siento que redescubrí nuevamente mi vocación me alegro más no porque coincidas me alegro pero me alegro mucho más porque redefiniste tu vocación porque en definitiva lo nuestro no es dogmático al contrario para nada yo me alegro porque te sirva pero si vos me hubieras dicho la verdad que me complementa es interesante pero no me sirvió demasiado lo tomo igual al contrario obviamente por eso bueno en general sienten que les aportó o más o menos dejó un aprendizaje dejó un aprendizaje yo con mi hermano tengo una tenemos una panadería y esto de lanzamiento te incentiva a querer poner cosas innovadoras que les llamen la atención a la gente en Monterande ah ok tenés tenés fabricas hacen todos los productos o reciben productos no es todo fabricación todo ah ¿cuánto hace que tiene panadería? la panadería hace un montón de años pero con mi hermano hace tres o sea es el cariño que tengo yo por la panadería ¿no? es muy es lindo pero lleva es muy demandante no tenés papá a los 14 años los 14 años quedó huérfano y empezó el panadero sí es muy lindo el panadero mi mamá se bajó del barco y fue a trabajar a la panadería en la calle José María Moderna en Lanús y después se mudaron a La Plata a una panadería en La Plata y mi papá que era panadero se conoció con mi tío en temas gremiales de la panadería los panaderos dueños y conoció a mi mamá en La Plata le dijo a mi mamá él era Avellaneda mirá queda muy viejo en La Plata nos casamos mi mamá dice bueno lo que él me ofrece bueno le compré una panadería en la Crespo que es Cuchu y Tames y ahí me fui yo así que te imaginás y a mí me gustan los panaderos la mitad es muy sacrificado es muy sacrificado dificilísimo no hay feriado no hay domingo no hay nada te deseo mucho tengo un gran cariño por una tarea muy artisanal muy noble el panadero es el pan de cada día así que bueno éxitos muchas gracias me alegro muchas gracias te admitimos que pases un chivo se llama La Esperanza queda en Montegrande La Esperanza se llama Panadería La Esperanza ¿dónde queda? en Alendole ah mirá ¿cuántas cuadras de la plaza? cinco cuadras ah linda ubicación bueno además siendo de Montegrande estamos unidos Lomas Montegrande Lanús bueno excelente bueno realmente solo que es el de todos después por ahí en el Word revisen un poquito la parte de números no vamos a poner énfasis tanto en los números pero sí que sean conscientes por ahí hay cosas mezcladas entre constantes y digamos si uno toma cosas en constante siga todo en constante lo que no podemos hacer es tomar valores constantes corrientes por ahí eso hay que verlo pero bueno dentro de este concepto de que toda evaluación de proyectos en la Argentina y más que nada en el contexto actual es crítica pero bueno me parece que para ir más o menos concluyendo esta primera parte vamos a retomar Néstor 1745 ¿Ibero? Sí 1745 ahora vamos a hacer un comentario justamente sobre la Ah bueno bueno entonces yo cierro y le dejo lugar al comentario bueno simplemente para referirme al último equipo felicitaciones me alegro que hayan aprendido mucho y bueno también muchas gracias por ayer me hicieron llegar un presente y bueno la verdad es que no tienen por qué molestarse así que se agradece mucho y bueno creo que pude atender vinieron tres equipos a un equipo no estaba en ese momento o sea estaba en una video y no los pude atender pero bueno a todos y bueno este ahora dejo para que los chicos cierran esta primera parte pero sin lugar para duda vamos a disfrutar mucho de de la plenaria ¿no? así que bueno y creo que estamos siempre sobre 100 101 creo que los los que somos docentes no cubrimos cupo en la medida que tengamos una cuenta de económicas así que por ahí puede haber más invitados porque los de económicas no cubrimos cupo eso es lo que lo que creo que sé así que por ahí podemos ser 102 103 pero bueno estamos siempre ahí bueno yo voy a a bajar este video para que también quede si van al canal email lo van a encontrar cada una hora y media para que el que lo quiera ver pueda repetir puede chatear así que bueno este les doy paso a Néstor y a Vero y nos encontramos en la plenaria seguramente en unos 20 minutos gracias 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 gracias